Es duro pa' tumbar otra vez Pero con la nena Tú vives en un dilema Yo sé que aún estás enamorado Es una imposible pieza Pero comparto mi amor con extraños A veces quiero olvidarla Pero es difícil, no lo puedo negar Yo quiero ser el fantasma Que dañó tu mundo Pero sin ti no soy nada El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres lo comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo Pero anda, decidete ahora Canto a mi, no me engañes El amor entre tres es una fina daga Que traspasa de a poco Y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas Pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo O ella y tú Dime si vas a aguantar el sabor otra vez Es presencia De la buena De su amor tú eres presa Tu pensamiento es ella Entonces que buscaste a mí Te amo la razón Te aferro a ti princesa Mi amor es verdadero Entiéndeme que a ti te amo Y ya la quiero El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres lo comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo Pero anda, decidete ahora Pero anda, decidete ahora tú a mí No me engañes El amor entre tres es una fina daga Que traspasa de a poco Y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas Pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo O ella y tú O ella y tú Yo quisiera olvidarla O ella y tú El resto acaba con mi alma O ella y tú Yo no quisiera olvidarte O ella y tú Digo yo quiero quedarme O ella y tú Sigue pensando en los tres Y es la visa que tú Esto es otra cosa Oye nena ¿Y estás duque? Hasta ahora estás muy bien Mi amor Se salió del parque Ha, ha, ha ¡Ja, ha! ¡Mierda, Jaime! ¡Véntela! ¡Duro pa' qué? ¡Duro pa' tu má El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres lo comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo, pero anda Decídete ahora con mí, no me engañes El amor entre tres es una fina daga Te traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas, pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo, oh ella y tú Oh tú y yo, oh ella y tú Yo quisiera olvidarla Oh tú y yo, oh ella y tú Esto acaba con mi alma Oh tú y yo, oh ella y tú Yo no quisiera olvidarte Oh tú y yo, oh ella y tú Digo yo quiero quedarme Oh tú y yo, oh ella y tú Sigue pensando en los tres Y esclavízate tú